Bueno, el pronóstico para el día sábado nos indica cielo parcialmente nublado, inestable. ¿Por qué inestable? Porque tenemos un sistema de baja presión. Uno sobre la costa atlántica y otro sobre el pacífico. Ha asociado un viento importante en la altura, provoca inestabilidad en alta montaña y la probabilidad de precipitaciones aisladas hacia la tarde del día sábado. El pronóstico nos indica parcialmente nublado e inestable en alta montaña con precipitaciones de forma de llovina aisladas hacia la tarde en Mendoza. Una máxima que estaría rondando los 20 grados.